Los medios de comunicación. El pasado sábado 5 de agosto, elementos de seguridad de la comunidad de San José de Viborillas, perteneciente al municipio de Tamazula, fue informado del traslado de tres personas lesionadas con arma de fuego a la clínica de San Miguel de Cruces, pero desafortunadamente murieron en el trayecto. Por lo que se inició una investigación de los hechos ocurridos entre las 22 y 23 horas del mismo sábado 5 de agosto. Producto de las primeras indagaciones, se confirma el deceso de siete personas más, todas del sexo masculino. Tres de los obsesos pertenecen a la familia Astorga y cuatro a la familia Meraz, ampliamente conocidas en la región. Está pendiente la identificación de tres personas más. Aunque no se descarta ninguna línea de investigación, algunas versiones de pobladores de la zona refieren diferencias entre ambas familias por un hecho de sangre ocurrido años atrás, donde perdió la vida uno de los integrantes de la familia Astorga. Para garantizar la tranquilidad en la zona, se ha reforzado la presencia policiaca y estamos trabajando para informar puntualmente a la sociedad sobre las causas que provocaron estos lamentables hechos. La investigación está a cargo de la fiscalía y pronto tendrá resultados. Nuestro compromiso es y será siempre garantizar la seguridad de los duranguenses y por eso estamos trabajando. Gracias. ¿Se ha dado a qué era la decisión provocada por un encuentro deportivo en este tema? ¿Es una versión de lo que se ha dado a este tema? Que fue generado también nuevamente el calor de la discusión. No descartamos la bebida de bebidas, el consumo de bebidas embriagantes y seguramente fue en una cancha deportiva, entonces seguramente se pueda confirmar por la fiscalía si efectivamente estaban jugando algún partido de algún área deportiva. Pero el armamento, evidentemente, se puede hablar de familias vinculadas a grupos criminales, estamos hablando de barres, de cuernos de chivo. No, eso es falso. Quiero yo aclarar que en redes sociales circuló una información en donde supuestamente el ejército había intervenido y que se había decomisado armamento, drogas y equipo. Esa es una nota totalmente falsa. Seguramente la zona militar habrá de hacerlo propio en un comunicado, pero esta versión, la que les he dicho, la línea más sólida de investigación son las rencillas entre las familias Astorga y Meraz, conocidas ampliamente en los municipios de Tamazula y Sandimas, donde convergen ellos. ¿Con la venganza de la familia Astorga, entonces? Pudiera considerarse. Yo insisto que será la fiscalía quien fortalezca esta línea de investigación que hasta ahorita es la que tanto ellos como la Secretaría de Seguridad Pública hemos indagado más ahí en toda la zona. ¿Te han reportado de nuevo migración de gente en la zona que han desplazado por ese hecho? Por este hecho no. Únicamente es el tema ocurre en San José de Viborillas, municipio de Tamazula, gente de La Guacamaya y de El Carrizo. Todo esto ocurre en el municipio de Tamazula. Muy colindante a San Dimas, por eso es que los heridos se trasladaban a la clínica de San Miguel de Cruces. ¿Está resguardada ahorita la zona? Completamente, incluso también por elementos del ejército, ya hay una coordinación, tenemos presencia y vamos a reforzarla en unas horas más. ¿Para cuándo el cuartel? Porque se hace una suministrada a ese tipo de enfrentamientos, familias o grupos. ¿Para cuándo el cuartel? Bueno, ya será un tema seguramente que tiene que ver con presupuesto federal, prácticamente de la Sedena, será en todo caso la zona militar, la región militar, quienes puedan darles un poco más de información al respecto. ¿Alerte pues para la población secretaria? Ninguna. Esto no es un tema más allá de, ustedes lo pueden ver en la versión, los nombres, todo nos indica que es un tema entre dos familias. No hay hasta ahorita ninguna otra línea que consolide, el que tengamos que tener cuidado el resto de la población para nada.